Sus cuatro tendencias de moda urbana están en estas imágenes. Antique, Denim, Ethnofolk y Básicos hacen de esta colección de diseños urbanos una de las más versátiles a la hora de combinar y ya está disponible para la teleaudiencia de Simplemente Corrientes que visualiza una interesante superposición de prendas que incluye esta camisa de denim de algodón en la que se lucen los accesorios de moda. Lleva debajo un vestido largo estampado con recortes en tonalidades azules, celestes y turquesas. De líneas románticas es este vestido de algodón que desfila Natasha. Es un modelo sin mangas de estampa floral con pechera de macramé. Si refresca un poquito, se sugiere este cardigan corto con voladitos en cascada en texturas varias. En imágenes Gabriela exhibiendo una campera cazadora de algodón rústico gris melange ideal para el tiempo de vacaciones. Cuello amplio y bolsillos definen este diseño. Se completa el conjunto con remera musculosa de crepe estampado en la gama del azulino y pantalón de jean blanco de tiro medio-bajo semi-oxford. Si hay prendas imprescindibles, ese es el pantalón Capri. Fresco, cómodo para el tiempo libre, para el fin de semana. Es de textura de poplin y se combina con top de voile de talle princesa y amalgama texturas. El chaleco tejido con encaje de algodón es una superposición válida. La despedidas hasta la próxima semana con nuevas tendencias para ver.